Hoy nos encontramos con un gran niño, de verdad que también lo aprecio, adoro mucho, amigo, ¿cómo estás? Bien, pues muy feliz, soy Manrique Ferrer, quiero hablar primero a Fiti Channel, en especial a grandes países que han cambiado la historia, como es Anteo Chile, como es España, nuestro país México, hermoso México, a todo el equipo del Distrito Federal, muy contento de estar en Predestinados, en verdad que es una serie que va a cambiar la historia, porque vamos a apoyar la parte social, temas muy fuertes, controversiales, que muchas veces en la televisión vemos las cuestiones, tal vez hasta a veces de morbo, y Predestinados está cuidando toda esa parte, sino ver la realidad, y sobre todo dejar un mensaje en cada capítulo que van a ver a través de la serie. Mi corazón, pláticanos un poquito de lo que es tu carrera artística. Híjoles, pues empiezo desde los seis años de edad, hace muchos años, empiezo novela desde chiquito. ¿Cuál fue? Híjoles, la primer novela que hice fue Participación del Niño que Vino del Mar, o sea, un... ¡Uy, qué hermoso! Así un buen, y este, y hemos estado en teatro, en diferentes obras, ya son un buen, la verdad es que, ya digo que hasta me da alegría porque no les puedo contar de tantas, y sobre todo que hemos estado en el albergue de Cadena 3, estuvimos en capa 12, tercera temporada, en el programa de Rómpete los Huevos, Huebebes, estuvimos también, este, en Estrellados, en la Cantina del Tunco de Banda Max, y hemos hecho muchísimas cosas, pero siempre, sin perder los pies en la tierra, y con una preparación de grandes maestros, yo siempre digo que un gran maestro, que en paz descansa, el señor Julio Alemán, al cual yo lo aprendí demasiado, y cada uno de mis maestros, pues en diferentes talleres, tanto en reflexión actoral, en cuestiones de tablas, de study labs, que extraven y todo, pero lo más importante es que amo y amo el teatro, y Predestinados, pues es la oportunidad que buscaba, que es hacer una serie en formato de cine, y pues estoy muy contento, la verdad. Pues que viene a futuro para este gran talento. Pues mira, ahorita acabo de terminar el capítulo de Como Dice el Dicho, que me tocó con una gran amiga que la amo Karen Rowan, excelente actriz, la verdad es que ahorita estamos con Como Dice el Dicho, este, viene la serie de Predestinados, empiezo teatro en octubre, en noviembre, diciembre, en temporada con eslabones, estamos de gira con Carlos Verona Tarburen, con Esteban Franco, y estamos haciendo cosas muy, muy padres, y pues bueno, que viene, seguir buscando, tocando puertas comerciales, posiblemente ya hay por ahí unos proyectos de una película, entonces, no se puede decir todavía mucho, porque como saben, a veces nos dicen, esto no, pero vienen cosas muy, muy padres. Pues muchas gracias, mijo, estamos con Petit Channel, México Distrito Federal, Dulce Lechuga, y esta no es la primera entrevista, ¿eh? Muchas gracias, Dulce Lechuga, eres un amor de mujer, siempre tienes magia, siempre tienes luz, y tu sonrisa invade, y a todos los que están tristes los vuelen felices, soy Manrique Ferrer, siguen las redes sociales, facebook.com, y a Don Martín Ferrer, Twitter Martín Ferrer, y muchas gracias a ustedes, y nunca, nunca dejen de ver Petit Channel en todo el mundo, ¿eh? Gracias.